Hola, yo soy Dada, y esto es el Kiwi Informativo. Facebook tiene una nueva forma de reconocer tu rostro, y es estúpidamente exacta. La semana pasada Facebook anunció su nuevo programa llamado DeepFace, que al parecer puede determinar quién está en una foto con 97.25% de confiabilidad. Hay algunas imágenes sobre cómo funciona este software, y la verdad se ven dignas de la CIA. El reconocimiento es impresionante. Desde hace un tiempo Mark Zuckerberg ha expresado un gran interés en desarrollar la Inteligencia Artificial de Facebook, y al parecer, pues, estamos más cerca de SKYNE. Es posible que Facebook solo utilice esto para hacer un tag automático en tus fotos, lo cual significa que todas esas fotos que no querías que nadie viera, ahora van a estar tagadas automáticamente. Muy probablemente. Díganos, ¿cuál creen que sería el mejor uso para esta herramienta de Facebook? Bueno, esto ha sido todo por ahora Suscríbanse dándole click en el botón de suscribirse de ahí abajo Denle pulgar arriba para apoyar al show Y si quieren más noticias vayan a elkiwi.mx Ya saben, Facebook, Twitter, elkiwi.mx Todo el tiempo, yes baby Nos vemos pronto Bye